Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, para esta ocasión Vitell acaba de aumentar sus planes i-Chip Muy muy jugoso en realidad, hasta 90 GB vas a obtener en los planes más altos obviamente, comenzamos Bien, para comenzar, el plan i-Chip 2990 no ha sufrido ningún cambio, el plan i-Chip 4990 no ha sufrido tampoco ningún cambio Todo esto lo tienen en pantalla, para no estar haciendo tan largo el video A partir de 6990 ahora tienes llamadas, bueno minutos ilimitados a todo operador, hasta 70 contactos por mes En el caso de SMS lo mismo, a partir de 6990 para arriba, tienes ilimitado hasta 100 contactos por mes Así que 6990, 9990, 12990 y 14990 junto a 16990, o sea estos 3, 5 planes Estos 5 planes ahora tienen minutos y mensajes ilimitados para todo operador Muy bien Vitell, muy bien, muy bien Después de eso vamos a ver más o menos la cantidad de GB que nos están brindando En el caso de 6990 están dando 10 GB, divididos, obviamente todo esto es dividido siempre La mitad siempre va a ser para 3G y la otra mitad para 4G en todos los planes Así que tienes que contar sí o sí con un chip 4G, cobertura 4G y un equipo compatible con el 4G de Vitell 900 MHz en LTE Bien, como debo repetir, 10 GB para 6990, en el caso de 9990 sube a 20 GB Digo esto porque antes el plan era de menor capacidad El plan iChipBoss 8990 desaparece y en su reemplazo ingresa el de 9990 El plan iChipBoss no contaba con internet en baja velocidad Si acababan tus 20 GB no podías entrar a internet Tan solo contabas con Facebook Flex y contabas con WhatsApp ilimitado Pero no podías hacer mucho más Ahora con el plan iChip9990 tienes los 20 GB del iChipBoss 8990 Más internet en baja velocidad Técnicamente por 10 soles están agregando internet en baja velocidad Por cierto, la baja velocidad ahora ha aumentado de manera oficial a 256 Kbps de bajada Y 128 Kbps de subida Fail Flex y WhatsApp ilimitado para todos los planes En el caso de 129.90, a partir de acá empieza lo jugoso Recuerdan que Movistar, Claro y Entel habían colocado sus planes ilimitados Con topes de 33, 32 GB más o menos Pues bien, ahora Vitel a partir de 129.90 nos da 40 GB Por 130 soles técnicamente estás obteniendo 40 GB El siguiente plan es realmente el más escandaloso 149.90 mensual y te van a dar 80 GB 149.90 por 80 GB y después tienes internet en baja velocidad Vuelvo a repetir, el plan de 159 soles de Entel te brinda 32 GB Y no puedes compartir data, videos tan solo en 480 Pero en el caso de Vitel, 80 GB que si vas a poder compartir con cualquier dispositivo Y por 149.90 Y el siguiente plan es el iChip 169.90 que viene con 90 GB 40, 80 y 90 GB con llamadas, mensajes ilimitados Internet en baja velocidad cuando se acaben tus gigas Aunque ya si tienes 90 GB no creo que acabes tus gigas Pero esto es realmente, acaba de destrozar a los tres operadores Clara, Movistar y Entel acaban de caer definitivamente con el aumento de GB de Vitel Ni siquiera están que la tercera parte Porque es 90 GB el plan más alto de Vitel en estos momentos El plan más alto de Movistar, el de 199.90 para que tengan una idea Da máximo 40 GB 40 GB que tan solo puedes compartir, si mal no recuerdo, 2 GB En el caso de Vitel son 90 GB Después de eso, en el caso de iChip Boss no ha sufrido ningún cambio Se mantiene tal cual, 3 GB también, incluido WhatsApp y Facebook Flex Y en el caso de Boss Max también se mantiene tal cual Si, lo mismo, 3 GB Eso si, Boss Max no tiene internet en baja velocidad Como podrán ver en el cuadro Y bien Vitel lo ha vuelto a hacer Aplausos en realidad O sea, 90 GB por algo que Movistar te da 40 GB Entel te da 32 GB Claro te da 33 GB Vitel lo ha vuelto a hacer Buena cobertura Buenos planes en realidad Sé que la mayoría no va a contratar estos planes porque son muy altos Pero Si es que eres de esas personas que han contratado O piensan contratar Los planes de Movistar, Claro o Entel Ilimitados Pues Acá tienes la respuesta de Vitel El vietnamita te está dando muchísimo más Llamadas y mensajes son ilimitados Igual que todo operador Muchas gracias por este video Suscríbanse en el like Muy bien Vitel Con esto No creo que te alcancen la verdad Muchas gracias No懓 No 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 Pero No No